No se va acabando el aire entre nosotros Esa mujer me está matando Me ha espinado el corazón Por más tristeza de olvidarla Su alma no da razón Mi corazón aplastado Morido y abandonado A ver, a ver, tú sabes Dime mi amor cuánto amor Y que todo lo espero Corazón respira Cómo eres, me duele de amar Cómo me duele de amar Me gusta la longaniza Es la que le gusta a Diego La cordillera La picante Listo Saludos a la gente A mister cocinero El más es el propio El propio Juntos a pensar bien Que regreso Que regreso Un morir Un mensaje De ti Un mensaje Que regreso Como haces Mucho más Uau malo ¡Gracias!